Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ronald Koeman ha sido ratificado por parte de Joan Laporta y Leo Messi. El entrenador holandés va a seguir otro año más en el Barcelona cumpliendo su contrato. Pues bien, Koeman ya está planificando la próxima temporada junto con nuestro presidente Joan Laporta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante informa que Koeman acaba de pedir a Laporta al fichaje de 5 cracks para ganarlo todo con el Barcelona. Esos jugadores son, en primer lugar, Memphis Depay. Como sabemos, el fichaje del delantero holandés está prácticamente hecho y posiblemente se va a hacer oficial la próxima semana. En segundo lugar, Koeman ha pedido el fichaje del otro jugador holandés, el centrocampista Wijnaldum. Ojo, que el fichaje de Wijnaldum se puede peligrar porque ya tiene una oferta que prácticamente dobla lo que es la oferta del Barça por parte del PSG, pero la misma fuente asegura que Wijnaldum ya está decidido a jugar la próxima temporada con el Barcelona y se va a hacer también oficial posiblemente la próxima semana. Y en tercer lugar, y aquí viene una de las sorpresas, el otro jugador que ha pedido Koeman a Laporta para ganarlo todo con el Barcelona es nada más y nada menos que el defensa internacional español y todavía jugador del Valencia, de tan solo 26 años de edad, José Luis Gallá. El fichaje de Gallá está prácticamente hecho y no depende de la venta de Alba. Es decir, que da igual si Jordi Alba siga o no en el Barcelona, el Barça va a fichar a José Luis Gallá en este mismo mes de junio. Y el cuarto fichaje que ha pedido Koeman a Laporta para ganarlo todo con el Barcelona es otro defensa, pero en este caso es un defensa holandés. Se trata de nada más y nada menos que del genial central del todavía Juventus, Mati de Ligt. Como sabemos, va a haber una gran limpieza en la defensa y jugadores como Piqué, Lenglet, Tumtiti, con total seguridad no van a seguir la próxima temporada. Y en su lugar, el Barcelona va a fichar a Mati de Ligt, como informa la misma fuente. Y por último, y aquí viene el gran bombazo, el otro crack mundial que ha pedido Ronald Koeman a Laporta para ganarlo todo con el Barcelona a la próxima campaña, es nada más y nada menos que el todavía delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. Como sabemos, el fichaje de Haaland está prácticamente hecho. Laporta ya tiene total acuerdo con su padre, su representante Mino Rayola y también su actual club, el Borussia Dortmund, y el fichaje se va a hacer por la cifra de 150 millones de euros. El Barça va a vender a sus cuatro delanteros, Griezmann, Dembélé, Coutinho y Braithwaite para reunir esa cifra de 150 millones de euros y fichar a Haaland en este mismo mes de junio. Me parece una operación espectacular y me parecen fichajes más que necesarios para que nuestro Barça pueda ganarlo todo la próxima campaña. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.